Hola chicas, espero que estéis súper bien igual que yo Siento que no he grabado un vídeo hace mucho tiempo Pero es que nada, he estado como que con mil cosas Estoy aquí haciendo un vídeo de una petición de ustedes Así que como ustedes saben que yo tengo un lifestyle de Quito Yannick, Quito Lifestyle Decidí sentarme aquí a contestar todas sus preguntas Respecto a mi estilo de vida, Quito Y sí, si estoy hablando un poquito bajito es que Jonathan está durmiendo y no quiere despertarlo Así que sí mis amores, te voy a estar compartiendo todas las contestaciones Y darles un update en general del Quito Lifestyle Quiero hacer un disclaimer y es que como saben yo no soy profesional de la salud, ni doctora ni nada Esto simplemente que yo comparto aquí es mi experiencia y mi estilo de vida Y tengo una tarjetita porque tengo todo apuntado para que no se me olvide nada Así que sí, ya saben, esto aquí simplemente yo compartiendo mi estilo de vida Quito Espero que ya sea el estilo de vida que tengas Esto te sirva de motivación porque uno puede agarrar lo positivo de cada cosita Y quizás no tienes un estilo de vida Quito Pero tienes un gol de tener un estilo de vida más saludable Lo cual es mi gol para poder maximizar mi vida Así que sí, espero que este vídeo sea de ayuda de alguna manera Así que voy a comenzar con lo primero que me pregunta Que es, venga cuántas libras has rebajado y cuánto, ¿qué es lo otro? Sí, cuántas libras has rebajado es la pregunta que más me hizo Así que he bajado 25 libras en dos meses y medio Ahora, les cuento un poquito Yo en el mes de septiembre estuve dos meses, perdón, dos semanas súper enferma Con el virus de temporada por el cambio de clima Y eso lo que hizo fue que yo me saliera de Quito Por la razón de que las medicinas y lo que me ayudaba a sentirme mejor No era compatible con Quito Porque tenía mucha azúcar y carbohidratos Por ejemplo, yo tomaba mucho un vasito con una cucharada de miel y limón Entonces, como saben, la miel tiene mucha azúcar Así que pues eso básicamente me sacó de Quito prácticamente Así que por eso estuve dos semanas y media sin estar en Quito Y eso lo que provocó es que yo engordara como 5 o 6 libras Así que sí, esa es la realidad del asunto Este, pero nada, luego la rebajé y pues ahora estoy en donde estoy Este, y me siento muy muy bien Esas otras las cosas que me dicen Que cómo te sientes, este, etc Me siento con mucha energía, me siento muy productiva Me siento muy muy bien Este, realmente es una adaptación Porque obviamente uno tiene un estilo de vida diferente Yo comía mucho azúcar y muchos carbohidratos, etc Ahora no como nada azúcar y eso Mi alimentación ya no es como que basada en como que Ay, quiero comer esto y lo otro Sino que cuando tengo hambre como mi comida Y honestamente otra cosa es que ya no me da tanta hambre Así que siento que es algo que ha sido beneficioso overall El bajar o el subir de peso es bien diferente dependiendo cada persona Estas personas que bajan mucho de peso de cantazo y después se quedan estancadas Este, han habido personas que bajan poco a poco En realidad todo proceso es diferente Toda persona es diferente porque todo cuerpo es diferente Así que, este, no se comparen Simple o sencillamente vayan ustedes a su proceso Vayan a su ritmo Una de las preguntas que más me hacen es ¿Qué, qué como? Y mis amores les soy bien honesta Yo no soy chef ni nada Así que, como me preguntaron mucho Yo hice un video de qué como en un día Se los dejo por ahí Y básicamente les muestro el desayuno El almuerzo, la merienda, etc Y básicamente eso es lo que yo como Y obviamente cambio algunas carnes A veces cambio una que otra cosa Pero en general esa es la base de todas mis comidas Entonces, yo no hago videos de comida porque yo no soy chef Y no soy bloguera de comida No soy frugal ni nada de eso Yo soy bloguera de belleza y de estilo de vida Y de moda plus Pero, y comparto mi estilo de vida Así que como yo no soy bloguera de comida como tal Pues no hago recetas así como en el canal y eso Lo que sí es que en el blog Sí comparto una que otra receta de postres O de cosas que, que no sé Que me gustaría compartir Porque siento que puede ser de ayuda Pero videos Eso de grabar videos haciendo comida No es lo mío No es lo mío No es lo mío No se ve muy bonito estéticamente Este, no soy muy buena Honestamente, así que No es lo mío Pero, ¿saben qué? Si, este, voy a estar compartiendo comidas y eso Va a ser mayormente por Instagram Insta Stories Porque ahí es donde yo mayormente le doy updates De diario O sea, de mi vida diaria Y ahí les comparto Mira, me comí esto Así que síganme por Instagram Este, porque ahí es que yo comparto por Insta Stories Por mi Instagram, este, updates Y cosas así de quito Específicamente de comida y cosas así Aunque en este video no les voy a estar mostrando como tal Eh, una comida en específico ni nada Quería mostrarles una que otras cositas De unas compras que Eh, compré en el supermercado Para que ustedes vean más o menos Que yo compro Para hacer mis comidas Así que Véanlo aquí Ok, chicas Voy a comenzar con Estas, eh Cositas que compré Para que ustedes vean más o menos Que es lo que comemos O más bien lo que Jonathan y yo compramos Este, yo estoy en quito Él no está en quito Pero seleccione solamente las cosas Que son quito friendly Así que Aquí Ven Este Esto es como bacon Nos hemos dado cuenta Que en Walmart Es donde más económico está Así que por eso Es que aquí hay Varios paquetes Eh, bacon es Grasa Este me gusta comerlo Con Taquitos De barquitos Eh Eh De carne O de camarones O lo que sea Con aguacate O con desayuno O lo que sea Así que sí Aquí está la Ground beef Esta Obviamente es la regular Si tú quieres Tú puedes coger La de Pavo A mí me gusta la de pavo Pero a veces puede ser Un poquito seca Para ciertas recetas Así que esta está muy bien Puedes Comerla Este Con taquitos Con barquitos Con ensalada Obviamente Sin la tortilla Y sí Esto específicamente Es para un chili Que voy a estar haciendo Porque tengo antojo Y algo que puedo comer Pero obviamente Sin habichuelas Así que sí Esto aquí Es camarones Obviamente El camarón se puede comer Porque es una buena Fuente de proteína Así que sí Lo como con A veces como con ensaladas Etcétera Aquí esto es como una Salsa Mejor dicho Son tomates Para el chili Que les dije Que voy a hacer Esto aquí Son las bebidas Sparkling water Que les he mencionado En varias ocasiones Son buenísimas Para Quito Porque son cero azúcar Cero calorías Cero de todo Cinco chavos Cinco chavos Ah Déjenme contarles Ok So Ya está la segunda vez Que vamos a Walmart Y este paquete Que ustedes ven Nos salen cinco centavos Cada una Cada una Yo creo que es porque Los marcaron mal O no sé Pero Pues no sé En esta ocasión Las que habían de 12 Eran las de Watermelon Así que las vamos a probar A ver qué tal Este No me acuerdo Si la probamos Pero Bueno Está muy bueno En Walmart Las consiguen De la marca Clear Americana Algo así Entonces Seguimos aquí Estas son especies Para el chili Que voy a hacer Es muy Yo se los quise mostrar Porque aunque no es algo Como que indispensable Para Quito Creo que es una buena cosa Para personas como yo Que no son muy buenas En la cocina Yo no se cocino muy bien Mis amores Y me han pedido mucho Recetas Pero yo no cocino muy bien Así que Nada Yo les estoy mostrando Las cosas que compro Y que ustedes Pues pueden comer Si está jenquito Pero es como que De mi estilo de vida Es algo que viene Este Que yo me hago inventos No es como que yo Me lo sé todo Y me sé cocinar Las mejores recetas de la vida ¿Ok? Así que esto me parece bien Lo encontré en Walmart Y es para Este Hacer un chili Es súper fácil Así que Si Miren la marca Por si a caso les interesa Este Vienen todas las especies Así que me parece muy bien Igual está este Chicken Adiós Beef broth Que es para el chili También Aquí tengo Pimientos verdes Que es algo que Este Comemos con revoltillos O con distintas recetas El aguacate Que siempre Siempre Lo comemos Porque es una buena Fuente de grasa Tomates Porque nos gusta Comer revoltillos O tortillas O tortillas con tomate Y obviamente La ensalada La ensalada Aquí Es Muy buena Obviamente Para comerla Como ensalada Así También como Con barquitos De camarones O con carne Ahora ¿Qué dulces Lo conseguimos? Lo conseguimos Delicioso Así que Lo que les acabo De mostrar Realmente Es como Que la base Este Obviamente Hay cosas Que no mostré Son cositas Que son buenas Para Keto Son Keto Friendly By the way El chili Que les mostré El botecito El emergency kit De chili Es un éxito Sabe A gloria Cuesta como Dos dólares Y básicamente Si quieren La receta Al chili Compren eso Y le tienen Un screenshot Al chili El paquete Del chili Porque atrás Dice Lo que necesitas Así que Esa es la receta Eso es Pretty much it Así que Si mis amores Este Es riquísimo Y es Keto Friendly Me encanta Me fascina Ahora quería Compartirles Unas aplicaciones Que siento Que son buenas Para las personas Que están comenzando En Keto Que tienen un estilo De vida de Keto Este Porque te ayuda A manejar Y saber Que es lo que Estás comiendo Y también te ayuda A motivarte Y inspirarte Número uno My fitness Es muy bueno Para añadir Tus comidas Y saber Que estás consumiendo Saber Cuanta grasa Tiene una comida Cuantos carbohidratos Tiene una comida Etcétera Así que Les recomiendo Que bajen My fitness Porque Realmente Es un buen Instrumento Para Como que Es un buen Tool Si Un instrumento Bien bueno Para Como que Estar consciente De lo que Tú estás Consumiendo Les soy Bien honesta Yo al principio Usaba My fitness Pal Ya no lo uso Porque ya yo se lo Como estoy comiendo Así que Como que Mis comidas Son repetitivas No necesito Estar contando Ni viendo En general Este Cuanta grasa Estoy comiendo Y eso Porque Ya Yo estoy Programada Como quien dice Una aplicación Que es muy buena Para inspiración Para que Que veas Una comunidad De personas Que quizás Están Tratando De rebajar Por su Salud O porque Tienen Un gol Estético O lo que sea Lo que sea Les recomiendo Twin Body Básicamente Es una aplicación Donde tú Documentas Es como Facebook Pero De fitness Así que Tú puedes Documentar Tu estilo De vida Como tú Comes Este Entonces Está Tu peso Antes Durante Y después No Lo que no me gusta Es que Bueno Hay personas Que les gustaría Esto Puedes utilizar Una foto Tuya De antes Y una Después Como para Que veas El progreso A mí no me gusta Eso Yo no utilizo Foto Ni nada De eso Porque Honestamente A mí Yo amo Mi antes Amo Mi durante Y amo Mi después Es como Que No me gusta Esa comparación De Ay mira Como me veía Antes Ahora me veo Así Eso No creo Que es Bueno Para mí Esa es Nos lo ven Como motivación Como que mira El progreso Que he hecho Pero No me gusta Comparar Mi Cuerpo O mi persona Como que Ay mira Como yo me solía Ver Y mira Como me veo Ahora No porque Yo me veía Bella Me veo Bella Y voy a Seguir viendo Bella Y Si No me gusta Ese factor Pero Creo que Depende De los ojos Con que lo veas Pero en realidad Esa Esa aplicación Es muy buena Se llama Twin Body Y realmente Creo que Les puede ayudar Para que Consigas A personas Que también Tienen un Lifestyle Quito O paleo O el estilo De vida Que tú tengas Y pues Puedan conectar Y compartir Ses recetas Ver sus progresos Etcétera Me parece muy bien Ahora Como yo puedo saber Si estoy en Quito O no Eso es algo Que me preguntan También Y la respuesta Es esto Yo compré Estos Quito Test Strips Básicamente Lo que esto Hace Es que Te deja saber Si estás En quitosis Si estás Todavía En Quito Y esto Básicamente Con el orín Tú haces una prueba Y dependiendo Del color Que te salga Te dice Cuántos Quitones Tienes Aquí está El potecito El más clarito Es el que No hay nada De Quito Y el más oscuro Es que estás Full Quito Este Yo he estado Como les dije Como me salí Por lo de Cuando me enfermé Estuve en Trace Que es casi nada Obviamente Es negativo Pero ahora estoy En la mayor Que es la más oscura Así que Entre esas dos oscuras Así que Si mis amores Realmente es de Mucha mucha ayuda Tener esto Cuesta como De 12 a 15 dólares Hay de mil marcas La marca no importa Lo que importa es El producto como tal Y hacerte la prueba Así que Me gusta mucho Espero que este video Les haya sido de ayuda De alguna manera Este Si he estado un poquito Como bajita Es porque no quiero Despertar a Jonathan Pero Si mis amores Espero que les haya sido De ayuda a este video Mil besos Bendiciones Síganme por Instagram Y por mi blog Les voy a dejar la parte De abajo todos los links Besitos Si tienes alguna pregunta No dudes en dejármela saber Que yo estoy aquí Para ayudarte Y si me encanta Que ya hemos creado Como una comunidad Y que muchas Están en el mismo proceso Que yo Haciendo Quito O otro estilo de vida Que me parece Súper bien Porque cada cual Tiene sus necesidades Distintas Pero la meta es igual Que es tener un estilo De vida Más saludable Y maximizar nuestra vida Así que Me fascina Así que sí Mis amores Besitos Y nos vemos En el próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video